El Pueblo Unido De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá. Canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán. Su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya, imponen la verdad, de acero son. Ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El Pueblo Unido jamás será vencido. 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 hechos iguales tendrá, la tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Arropémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la Internacional. Arropémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El día que triunfar cantemos, ni esclavos ni dueños habrán, los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán. Adiós. Gracias por ver el video